niño pensó que tenía un pedazo de lápiz en su oído pero el resultado es difícil de creer durante días este niño tenía una picazón en su oído había estado jugando con lápices y accidentalmente se había metido un pedazo de lápiz en la oreja le picaba tanto que el mismo día fue con su mamá al médico para que se lo quitaran pero el médico encontró un objeto totalmente diferente en su oído sigue escuchando esta historia y di qué te pareció comenta tu bandera para saber de dónde nos ven y te invito a que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a darle like y a que te suscribas y compartas con amigos y familiares eran las 2 de la tarde cuando look iba en camino al hospital con su mamá su oído había sido rascado todo el día pero hasta hace poco tiempo no podía saber dónde provenía la picazón look era un niño travieso que a menudo jugaba en el lodo romi su mamá pensaba que quizás un poco de lodo se le había quedado atrapado en su oído su hijo no era muy conocido por su amor al baño a veces parece un cerdito que se vuelca en el lodo le fascina jugar allí pero pronto se darían cuenta que no era lodo lo que estaba atrapado en su oído sino algo mucho más extraño un día antes del extraño descubrimiento en el hospital tiene que ser lodo pensó la madre puso a su hijo en la ducha y lo limpió de pies a cabeza después de unos cuantos segundos el piso de la ducha estaba completamente sucio pero sin importar cuántas veces lo bañara look seguía aracándose el oído después se sentó a la mesa absolutamente impecable el pelo muy bien peinado con una blanca y fresca playera tenía su comida favorita frente a él pero no comió ni un solo bocado cuando romi le preguntó a su hijo si estaba bien notó algo horrible su hijo no parecía entender una palabra de lo que decía se quedaría sordo ahora se preguntó la madre look ya no respondía a nada miró hacia adelante y puso su mano sobre su oreja no fue hasta que romi agitó su mano frente a su cara que su hijo salió del trance comenzó a llorar de repente y subió las escaleras presa del pánico su madre lo siguió temía que algo malo le estuviera sucediendo a su hijo lentamente puso su mano a abrir la puerta de su dormitorio temblando la giró la puerta se abrió chirriando y pronto vio la habitación de su hijo en definitiva definitivamente un desastre pero en medio del desorden look no estaba en ninguna parte había desaparecido por completo pensó su madre romi entró en pánico cayó de rodillas y empezó a buscar en medio de las sábanas pero definitivamente su hijo no estaba por ninguna parte gritó su nombre esperando una reacción de su ahora hijo sordo look look mientras tanto romi sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas no sabía qué más hacer su hijo estaba sufriendo de una sordadera misteriosa y repentina y como si fuera poco también había desaparecido de repente golpeó el suelo con las manos y rasgó la alfombra sintiéndose impotente luego hizo un extraño descubrimiento tenía en las uñas todo tipo de piezas de lápices de colores se miró las manos con asombro y luego escuchó un sollozo muy suave venía debajo de la cama levantó el hedrón y vio a look escondido en una esquina trató de consolarlo y acercó sus brazos hacia donde estaba su triste hijo pero cuando look vio los pedazos de lápices entre las uñas de su madre se asustó como nunca las cestillas de madera de colores claramente provocó algo en él rodney rápidamente quitó las manos se sentó en el suelo junto a la cama y agarró su celular volvió a llamar al médico de inmediato esto no puede continuar así rodney habló en voz alta el celular timbraba ring ring el médico contestó el teléfono y pacientemente escuchó la historia de rodney rodney le dijo que su hijo se había estado rascando la oreja durante todo el día y luego a la hora de la cena notó que su hijo ya no podía escuchar nada puedes por favor revisarlo creo que mi hijo puede estar muy adolorido también le dijo al médico sobre los residuos de lápiz en la habitación de look el médico trató de asegurarle que era muy frecuente encontrar este tipo de cosas en los oídos y narices de los niños es algo pequeño que fácilmente puede hasta escarse en el canal auditivo tiene sentido pensó rodney pero pronto se daría cuenta que ese no era el caso de look el día del examen look y romi llegaron al hospital la gran edificación era enorme para el pequeño look no había ido allí desde que era un bebé y sólo conocía los hospitales por los programas de televisión a rodney le había costado mucho trabajo entrarlo ahí cruzó el umbral del edificio blanco llorando y luchando rodney trató de caminarlo es por tu bien le dijo pero literalmente no escuchaba nada y allí estaba en la sala de espera rodney tensa y look en pánico la puerta del consultorio del médico se abrió de par en par ven aquí y déjame ver qué tienes en el oído dijo el médico con una sonrisa amistosa en su rostro se lavó las manos y miró dentro del oído de look sin embargo su sonrisa desapareció cuando vio lo que había dentro del oído de look tomó el otoscopio de su escritorio y le dijo a look y romeri que este era el aparato que los médicos utilizaban para ver el interior del oído de las personas look dudó por un instante el aparato se veía aterrador pero cuando el médico le prometió una golosina el pequeño look aceptó el médico se acercó y le pidió al nervioso niño que se quedara completamente tranquilo y luego vio el interior del oído con el otoscopio pero después de un minuto los ojos del médico estaba de par en par y se quedaron en silencio por el asombro lo que había en el oído del niño no eran pedazos de lápiz había visto a fondo el oído de look pero una vez lo vio estaba completamente claro había un objeto pequeño y redondo en el canal auditivo de look que brillaba como un diamante perfectamente pulido a primera vista parecía un trozo de mármol pero pronto el médico confirmó que no lo era el médico con una facilidad sacó el objeto del oído de look se giró hacia donde estaba rodmi y le preguntó quizás se le ha perdido un collar de perlas no respondió rodmi ni siquiera tengo uno entonces de dónde provenía esa perla no es algo que se encuentre todos los días mientras se frotaba la oreja look de repente respondió la pregunta del médico la perla es de mi abuelita dijo look medio llorando justo antes de que la madre de rodmi falleciera le había dado a look una perla del collar que ella siempre vestía el resto del collar había sido enterrado junto a ella pero con esa sola perla luz siempre recordaría a su abuela favorita de esa manera siempre tendré un pedazo de ella con él era un pequeño secreto entre look y su abuela por eso rodmi no sabía nada de eso al principio lo había guardado debajo de su almohada pero cuando estaba triste que no podía dormir decidió poner la pequeña bolita encima de la almohada para que la perla estuviera lo más cerca posible a él de esa manera debió llegar al canal auditivo por supuesto que no fue una decisión muy inteligente pero la intención detrás de todo esto hizo que rodmi se pusiera a llorar el médico pudo retirar la perla del oído de look con éxito y look la puso en una pequeña caja en su moceta de noche de esa manera su abuelita siempre estaría a su lado pero no tanto como lo estaba antes bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscribas si eres nuevo y si estás suscrito te invito a que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven y te invito a que comparta con amigos y familiares y te invito a que le des like y te invito a que te pases por el canal de mi amigo historias ps los enlaces lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado y tengo un vídeo sugerido y tengo un vídeo en las pantallas finales suscríbete comparte y comenta y di vengo de parte de sabias que sabias que el canal que te enseña y te informa a través de la historia suscríbete comparte y comenta